Bueno mis padres, hoy vamos a salir a Aveiro, después de cuatro meses hemos bajado burda las restricciones, bueno burda, se abrieron algunas tiendas y tal y vamos a ver si vamos a entrar al centro comercial y todas esas cosas para ver que tal está Aveiro ahorita con la vaina del coronavirus, la vacunación va bien, mi papá lo vacunaron ya la primera dosis, creo que esta semana le ponen, la semana que viene le ponen la segunda dosis, hoy es sábado, 9, no, 10 de abril, así que vamos a ver que tal están las restricciones allá en Aveiro. Tengo entendido que los restaurantes tienen nada más abiertas las partes de la esplanada, que es tipo la parte de afuera, pues las mesas que tienen afuera, así que vamos a ver que tal está, vamos a ver si hay mucho movimiento, vamos a ver si la gente está desesperada por salir o no, así que nos vemos en Aveiro. Bueno, acabamos de llegar a lo que sería el Glicinias y vamos a ver que tal está por la parte de adentro, vamos a ver que podemos grabar, que no podemos grabar, hay mucho movimiento, comprar con las últimas veces y este centro comercial está en obra, estamos tratando de ampliarlo muchísimo. En este centro comercial había cine, era el único que tenía cine y cerró, o sea que ahorita no existe el cine aquí en Aveiro, vamos a ver que tal está la feria, si se puede comer aquí o no. Y bueno chicos, vamos a mostrarles más o menos que tal está el centro comercial por dentro. Yo sinceramente pensaba que iba a encontrarse con la mayoría de las tiendas abiertas, pero no, me equivoqué totalmente. En este momento solo está abierta el Auchan, que sería como una especie de macro, una especie de central Madridense, una especie de supermercado enorme con muchos departamentos que estaba abierto. Les voy a mostrar lo que sería la parte de la feria de este centro comercial, el cual se encuentra prácticamente totalmente cerrado. Es más, como el centro comercial está en obra, la mayoría de las tiendas están literalmente tapadas con esta lona negra que estamos viendo justo al frente, restaurante de cualquier tipo. Incluso las tiendas que son mayores de 200 metros no pueden abrir todavía, algo que me parece sorprendente porque prácticamente el centro comercial está abierto únicamente por el Auchan y por los servicios de internet y de telefonía. Como es el Meo, el Nobu, que lo vimos anteriormente, que están abiertos así a media Santa María, no sé si estarán funcionando perfectamente bien o no. Incluso la floristería está cerrada, librería, el Say and A también cerrado, parece que para mí o lo está remolando o va a entrar otra tienda diferente, qué sé yo. Tristemente este junto con el otro centro comercial que les vamos a mostrar son los únicos que hay, así grandes y donde hay tiendas más o menos reconocidas. Y prácticamente estaríamos jodidos si no se consigue, si estas tiendas dejan de existir aquí porque tendríamos que ir para ciudades más grandes para conseguir comprar ropa de estas marcas o cualquier cosa. También tenemos farmacias abiertas y bueno, eso es todo lo que se encuentra en este momento. Y bueno, prácticamente vinimos aquí a Vero a comprarle comida a la gata. Estamos aquí en la sección de comida de animales. Prácticamente todo el centro comercial está cerrado, me imagino que porque la mayoría de las tiendas superan los 200 metros cuadrados, la única tienda que pueden abrir son los que tienen menos de 200 metros cuadrados. Y está abierto en la buchan porque bueno, venden comida y bienes de primera necesidad. Al parecer todo está abierto en la buchana. Tenía entendido que le habían cerrado la parte tipo de ropa y cosas así, pero nada que ver, está todo igual. Y bueno, el centro comercial está prácticamente cerrado. Ahorita vamos ahí para la ría, que fue la zona que mostré la última vez que vine, que estaba totalmente vacía. Vamos a ver qué tal está ahora y vamos a ver si hay mucho más movimiento o menos movimiento y vamos a ver qué tal están las terrazas de los restaurantes. Lo único malo es que está lloviendo, así que probablemente por eso vamos a tener una diferencial. O sea, va a haber menos gente, me imagino, porque la mayoría de las cosas están abiertas en la parte que es la parte de afuera, en tipo el aire libre. Entonces me imagino que con lluvia habrá menos gente, pero bueno, nos vemos ahí y vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, acabamos de salir, ya estamos en el carro, vamos a ir al Burger King a comer porque tenemos burda de hambre. Aprovechando que hay una hamburguesa nueva, si quieres se la mostramos aquí en vídeo, vamos a mostrársela. Y luego vamos a ir para la zona central de Aveiro a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está pedir comida ahorita en el Burger King. Creo que no se puede bajar uno, tiene que ser todo por la ventanilla del auto Burger King o como se llame. Así que vamos a ver qué comemos y nos vemos ahí. Bueno mi gente, después de una larga cola conseguimos comprar ya Burger King. La hamburguesa que pedí yo se llama King Selection, que sería esto. Como ven, una buena hamburguesa, no está nada mal. Se ve con buena calidad, tiene una salsita especial en la parte de abajo. Estamos comiendo aquí en la calle porque no se puede comer dentro del restaurante todavía. Así que vamos a echarle el primer mordisco, le digo si vale la pena, ¿no? Compartamente la carne, cada carne son 100 gramos de carne. Está bueno, está bueno, está bueno. Pásame una servilleta ahí por... Gracias. Esta hamburguesa nos costó 11 euros. Viene con su refresco, con su papita, etc. Vale la pena. Es la que compró Safira para ver. No. Y me vas a echar el mordisco. Sí. A ver. Esta es la que se compró Safira, como ven, tiene tipo queso por encima. Carne. Esta se ve un poquito de peor calidad. Este trae un quesito así, este quesito que está aquí. Este costó 8 euros y pico. Y vamos a ver qué tal está también. El queso este está muy bueno. Así que bueno, me voy a terminar de comer. A la hamburguesa le doy un... A este le doy un 8, de 10. A aquella le doy también un 8. Está muy sabrosa. Esa la podéis pedir de dos carnes también. O de uno, si es lo que prefieren. Y las papitas de Burger King siempre son, digamos que peores que las de McDonald's. Así que vamos a terminar de comer esto. Y vamos para el centro de Aveiro. Y bueno amigos, estamos ya presentes aquí en lo que sería la zona de Aveiro. Otra vez la ría. Vamos a ir más para allá, hacia el Santa Foro, para ver qué tal está la restauración por allá. Hay un poquito más de gente, más movimiento esta semana. A partir de esta semana, ya como dije, los restaurantes, etc. pueden tener las planadas abiertas. Lo que significa que, y también podemos salir de nuestro consejo. Que es lo más importante. Estamos aquí de forma legal. Los policiales no pueden multar ni nada. Y creo que hasta podrías ir para la playa. Dudo que a bañarte. Porque bueno, todavía no estamos a temperatura como para echar un baño en la playa. Pero si se pueden visitar, se puede tomar sol, etc. Todas esas cosas. Así que bueno, por fin un poquito de normalidad en esta vida. Estaba harto. Estoy totalmente harto de estar todo el tiempo en mi casa. Tengo unas ganas increíbles de comer comida china. Y no hay ninguno de los que yo visito habitualmente abierto. Así que bueno, me nos tocó comer en Burger King. Que no estaba nada más la hamburguesa. Estaba bien. Estaba sabrosa. Vale la pena. Pero todavía aquí en la zona de Aveiro. Alguito de movimiento hay. Pero no es nada comparado con lo que antiguamente se veía aquí. Más o menos en esta fecha ya esto estaba full, full, full de orientales. Full, full de españoles. Franceses, europeos. Latinoamericanos no mucho. Porque a mi me imagino que no vendan para acá de vacaciones. Pero oportunamente está un poquito más movido. Así que vamos a ir para las zonas del Forum. Vamos a ver que está el otro centro comercial de Aveiro. Que es el segundo más grande. Y bueno, el centro comercial pues. Porque está el Glicina Plaza. Y está el Forum de Aveiro. Que son como los únicos. Y bueno, vamos a ver que tal están. Ya llegamos a lo que sería el Forum. El panorama sigue siendo desalentador. Como ven. Están todas las tiendas totalmente cerradas. Solo hay una tienda de café. Que son las de N-Expresso. Que están vendiendo café. Texto de cápsula. Ni siquiera tenemos la zona de la Feria de Comidas. No tenemos la zona que mostrar. Tristemente la normalidad no ha llegado. Como ven. Tenemos estas zonas. Que serían las zonas de la Feria de Comidas. Totalmente cerradas. No hay ni un solo restaurante abierto. Ni uno solo. Solamente está casi que el centro comercial está abierto. Esa tienda N-Express. Y tendríamos lo que serían los baños. Que me imagino que están obligados a mantenerlos abiertos. Uno solo. Porque el otro fuimos a visitar. No estaba abierto. Estaba con la Santa María abajo. Y bueno. También Sofira me dijo que la mayoría de los restaurantes y las esplanadas cierran a la una y media. Lo único que se ve más gente porque otras personas de otros consejos me imagino que pueden venir aquí a ver y va a pasar el rato. O si se va a caminar. Porque es lo único que puedes hacer ahorita en este momento. Son como las 4 de la tarde. Así que está todo cerrado. Supongo que será por eso. Me imagino que hasta antes de la una de la tarde había más gente. Nos toca seguir esperando hasta que llegue el momento donde o todo el mundo esté vacunado. O se haya acabado la pandemia de alguna u otra manera. Y bueno. Nos veremos ya en otro video. Gracias por haber paseado conmigo el día de hoy. Por fin las restricciones bajan. Pero no bajan lo suficiente como para uno sentirse cómodo. Como para sentir un poquito de normalidad. Es un pueblo fantasma prácticamente de Aveiro. Especialmente aquí el Forum. Este es el segundo centro comercial que hay aquí. Porque nada más está Grisinas Plaza. Y está este que es el Forum de Aveiro. Tiendas hay muchas. Pero todas cerradas. Así que si te gustó el video suscríbete, dale like. Y nos veremos en otra aventura el próximo domingo. Chao. Chao. Gracias.